Detienen tarcista que discutió con turistas. Señores, por fin metieron presos a esos tarcistas, uno de ellos. Por fin, porque que ya esa gente tiene a los turistas locos. Fue detenido Carlos Marte, tarcista que escenificó una discusión con dos turistas en la zona turística de Bávaro, porque estos prefirieron utilizar el servicio de un conductor de plataforma digital Uber a su llegada a la Dirección Central de la Policía de Turismo Politur en una patrulla del organismo. Marte explicó que se apersonó voluntariamente para hablar con el comandante que requería su presencia tras el incidente, suscitado en un Ubero Alto, Punta Cana y que fue grabado en un video y subido a las redes sociales. En el video viralizado, el turista de nacionalidad española relató que fue desmontada del vehículo del conductor que ella había contactado a través de la aplicación Uber. Bueno, por iniciativa del chofer de Uber, grabó el atropello del que fue víctima, ¿verdad? En momentos después, y después denunció esa situación. Entonces, sorprendida por la situación, dijo que prefirió pedir un Uber porque el sistema funcionaba bien en España. A lo que Marte le contestó, con los que vieron el video, no sé si lo tenemos por ahí, dice él, la ley de España tú la cumples en España, la Dominicana la cumplimos aquí, en Dominicana, dijo él. En referencia al polémico reglamento 515-21 del Intran, que establece que los taxis por comunicación o plataforma tecnológica deben tener no menos de un kilómetro de distancia lineales del área donde prestan el servicio los taxis tradicionales turísticos. El taxista de la plataforma tecnológica convidó a los turistas a caminar unos metros para abordar en su vehículo y llevarla al destino. Por esta situación, Politur informó que trabaja en la identificación, captura y posterior sometimiento a la justicia de los hombres al volante que atropellaron a estos extranjeros. Las disputas entre los taxistas turísticos y los conductores de Uber son frecuentes en la zona de Bávaro, a pesar de la mediación que lleva a cabo el Intran y otros organismos del Estado y el sector turismo. Esto se va a poner feo. Señores, están esperando que pase lo peor en Bávaro, Punta Cana. Señores, con estos taxistas, que son unos abusadores en los precios, ¿qué pasa? Que el jefe del Intran, no sé qué ha pensado con eso, quién puso las reglas y fue otra gente, pero el turista no se puede maltratar aquí en este país. Si eligió el Uber, ¿sabe por qué eligen el Uber? Porque es más barato, porque es por los kilómetros que te marca el teléfono, que no es que un taxista te va a decir, son 2,000, son 3,000, porque eso es lo que los taxistas hacen de boca. Te llevan a una esquina en Bávaro. ¿Quién ha cogido un taxi? Estamos aquí en Bávaro, para que usted vea lo que es. 500 pesos no te dan a ti si pasan de 3 esquinas. Y más si tú sales de un hotel y siendo extranjero al aeropuerto. Allá en Bávaro eso es un... Te quitan 7,000 pesos fácil o más. Al aeropuerto Punta Cana. De ahí mismo, que no es tan lejos. ¿Qué pasa con el Uber y el Didi? Ajá, Didi y Drive. Esa plataforma te marca por el rodaje. El que coge está hacia aquí. No estamos en contra de los taxistas. Pero en este caso, en esas zonas turísticas, los taxistas dan en la madre. Sí. Y si te ven que tú no eres de aquí, los turistas, ay, mi madre, te rompen. Entonces, las autoridades tienen que poner el cálculo en el asunto. Atención, el ministro de... ¿Cómo que se llama? David Collado. David Collado. David Collado tiene que poner asunto a esto. Estamos en chisme, Jorge. Estás tranquilo. Estamos diciendo las cosas como es. Porque si matan a una... Hay turistas que son locos. Sí. Que salen de ahí, que son unos animales así, que hay que entrar en la tromba. Yo he visto unos libros ahí de esos gente peleando. A la tromba, porque ellos quieren que se monte obligado. Entonces, le pusieron una regla. Que a un kilómetro sí lo dejan montar. Entonces, se van a un kilómetro y tampoco quieren. Le atraviesan los carros. ¿Y cómo es esto, señores? Y los subes ya se están registrando ya como empresa. Claro, como empresa. En un acuerdo que se llegó con el Intran. Entonces, ¿qué van a hacer ahora los taxistas? Cuando eso ya esté disponible. Y los subes puedan ir a los hoteles a buscar a la gente que quiera. Entonces, no quieren, prefieren buscar un problema que bajar el precio. Exactamente. Porque si fuera un precio estándar, asequible. No, pero ellos dependen cómo te vean. Si te vienes, ya tú sabes, con un brillito, ya tú sabes. Ahí mismo. Ahí se aprovechan. Y son como hormigas, porque son 200 taxistas en un hotel. Y el Uber, usted lo pide por aquí. Y ya. Más seguro, sabe el nombre de taxista, sabe todo el GPS. Sí, por donde viene, hasta la foto. Claro, hasta la foto del conductor. Y es más seguro porque ahí tú tienes un registro donde tú puedes aquerellarte si pasa algo. Claro, y tú mismo estás siguiendo desde tu teléfono la trayectoria. Vamos a ver el video de lo sucedido con los españoles. Mira cómo está él. Yo voy a grabar bien a los leones de aquí, a los dueños de Bávaro Punta Cana. Estos son los dueños. Sí. Grábalo, grábalo, sí, grábalo. Tú la cumples en España, la Dominicana, la cumplimos aquí en Dominicana. Ah, tú tienes tu ley, tú eres militar, tú eres militar. No te apures, como te da la ley de España. Sigue diciendo. Oiga, sigan caminando para allá. No se quieren, sigan caminando para allá, que yo lo voy a recoger para allá. Yo lo voy a llevar, sigan caminando. Sigan caminando. Ya está bueno que los taxistas de esa zona turística estén atropellando a los turistas. Deben llegar a un acuerdo. Pero ya ustedes exigían que el Uber se registra, ya está registrado. ¿Qué usted quiere ahora? Que venga un Uber de eso con dos manutenciones arriba, sin buscarse un peso, y acabe con tres o con cuatro. Entonces, aquí se critica lo que es que no llaman a la violencia. Pero entonces, mira, esto es lo que pasa. No, eso da vergüenza, señores. Que esa gente vengan turistas para acá, y la atención que tú les de hablándoles, no, porque aquí, con eso. Obligado. Yo me entiendo, Dios mío. Entonces, deja mucho que decir. Porque así como muchas veces nosotros decimos, no, porque por eso todos son iguales. Mucho por uno solo, paga todo el mundo. Y eso daña el turismo de aquí. Porque así mismo como ella está grabando, ya las redes tú lo subes, y ya van acabando, y hablan de uno, y se le va a caer también. Porque haciendo eso, él no estaba, o sea, no se estaba enorgulleciendo, porque le va a dañar también el negocio al otro que apareció ahí, por ejemplo. Que estaba diciendo que sí, que lo siguieran grabando. O sea, da vergüenza que personas así son las que están tomando los turistas, para que al fin y al cabo no venga, pues, a nosotros no nos conviene ese tipo de cosas que están sucediendo. Porque eso es mal para el turismo, esto es uno de los países donde hay más turistas vienen, entonces cuando vean ese tipo de atención, pues va a ir decayendo. Más como estuvo de la economía cuando empezó el COVID. Claro, es el Uber que estaba grabando, ¿verdad? Que estaba defendiendo los... Sí, es un problema que yo tengo mucho mirándolo ya. Han salido varios videos y nosotros hemos hablado de eso, de eso que está pasando allá en esa zona turística. Yo creo que ya eso tiene que acabarse, porque no puede ser que un turista aquí tenga que hacer una cosa obligada o de Montesinos. Y no se quiere montar un taxi que tenga que ser obligado, que se tenga que montar ahí. Entonces, esta gente de aquí, Dominicano, burro, que no se sabe manejar y quieren hacer la cosa obligada o por el dinero. Hay que ponerle un stop y un paro, ¿verdad? Claro, de debe eso y nosotros no somos de allá. Un paro internacional en la página de turismo están advirtiéndole a los otros, o sea, a las personas que quieran vacacionar y se meten a esa página de turismo para entregar a los teles, ¿verdad? Y eso. Le están diciendo, oye, si tú vienes, ten cuidado con nosotros, está triste porque no te dejan montarse en un Uber. O sea, ya es una situación que está escalando y Dios quiera que no pase algo peor, porque si eso pasa, todos los medios internacionales van a abrir con eso y después se va a instalar en la opinión pública internacional de que República Dominicana no se puede venir a vacacionar. Porque un lotecita no le da la gana. Y ya con eso ya el turismo se cae. Claro. Entonces, este tipo de personas tienen que ponerle un stop y si tienen que caer preso por agresión y ese tipo de cosas, porque son, él está haciendo agresiones verbales y tú no entiendes que también es un delito. Tú agregas una gente verbalmente y más si tú no lo conoces. Y más esa gente de otro país. Están caminando para allá. No se quieren. Sigan caminando para allá. Ahí se escucha la voz del Uber que dice que caminemos para adelante para montar los turistas. Oye, eso es increíble. Camina un kilómetro para que lo puedan montar. Vamos. Pero que, discúlpame, antes de ir a la pausa, prácticamente lo que están diciéndoles, escúchame ahí, amable, es que ellos no pueden circular en una ciudad. Cuando salió eso de que tenían que estar en un kilómetro, señores, Santo Domingo, tú sabes que eso es lleno de hoteles, prácticamente se expulsando los de ahí de la ciudad que están. Entonces, eso es ilógico, es estúpido. Claro. Así es.